¿Qué es el día de hoy? Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Gracias por ver el video. ¿Por qué? Gracias por ver el video. ¿Vale? Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues básicamente este video. Bueno, pues básicamente este video resume lo que os acabo de contar. ¿Vale? 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 una fase en la que contábamos el día 26 martes, nosotros no trabajamos para macro y a partir del día 28 ya desvelamos completamente la campaña, hoy la veis completamente desplegada para quien trabajamos. Como antes ha adelantado Peter, esto es un proyecto que os contamos hoy y que empieza hoy, pero que dentro de un año os contaremos en qué estado están esos objetivos de nuestros clientes. Que haremos, pondría el ejemplo de Pepa, pero como nos lo va a contar ella, no quiero desvelar cuál es su objetivo, pero que sepáis que haremos seguimiento y que nuestra labor es estar al lado de estos clientes que tienen un objetivo, pero en definitiva estar al lado de todos y que macro sea una ayuda para que cada uno consiga su objetivo vital. El que sea modernizar su restaurante y digitalizarlo, como hemos visto Cristina en el vídeo, pues ese, y el que sea hacer otra cosa como es recuperar sabores, también que estemos a su lado para poderles ayudar. Antes de darle paso a Pepa, os vamos a poner un vídeo en el que resume este objetivo de Pepa y que luego Pepa nos va a contar en primera persona y cómo lo ha vivido. El objetivo es volver al origen, al origen de la alimentación y recuperar esos sabores antiguos, recuperando unos semilleros antiguos de más de 50, 60, 70 años, que nosotros hemos plantado más de 42 semillas, más de 42 maneras, pero de estas 42 solo, eso nos quedan por 5, solo 5 hemos visto que crecían, como tenían que crecer, que la piel era buena, que los nutrientes, que el lleno del tomate, que el sabor del tomate, y aparte que rendía, también hay un rendimiento. El tomate ha sido un trabajo de 15 años, y ahí está, demostrado y garantizado, vamos, y maravilloso. Pues una de las cosas especiales del grupo de Pepa, yo creo que hay esa atención personalizada de la cliente, que al final no traslado a esto, a que si un cliente ha estado en la mesa, o en la mesa, o en la mesa, y ese día ha comido cola de merluza, si vuelve a la semana siguiente y me dice, me vas a pedir cola de merluza, digo, pero la primera vez que usted estuvo aquí, y estuvo allí, y pidió cola de merluza. ¿Pero cómo te puedes acordar con toda la gente? Pues sí, porque yo me preocupo de mi cliente, para mí un cliente es muy importante. Mi restaurante es un sitio sencillo, que no por sencillo es fácil, al contrario, mucho hace la sencillez, es mucho más difícil. Este próximo año, en la huerta, en nuestra huerta, que al fin y al cabo es nuestro I más D, digamos mejor, pero nuestro I más D de la naturaleza, de la tierra, estamos trabajando en el tema de las semillas con las berenjenas, lo mismo que hemos hecho con el tomate, con las berenjenas, recuperar semillas de berenjenas sencillas. Soy Pepa Muñoz, cocinera y propietaria del cuento de Pepa. Lo que persigo es recuperar sabores hormigados. Bueno, sin más os dejo con Pepa, pero antes me gustaría agradecerle su generosidad en todo el proyecto, y ahora la vais a ver. Es que ella es natural, como ella decía, como su I más D. Así que muchas gracias, Pepa. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí, gracias a Macro. Y de verdad que me siento una privilegiada, porque como ha dicho Peter, que somos 300.000, que esos 300.000 estar, pues, es una privilegiada y es muy agradecida. El objetivo, la vivencia de este vídeo, ¿no?, ha sido... Nosotros íbamos trabajando con Macro, aquí, con Conco de Pepa, 16 años. Se ha convertido en nuestro socio. Un socio que la verdad que nos ha demostrado estar a la altura y tenerle las veces que nos ha hecho falta. Hay que montar la terraza. Necesitamos montar la terraza, necesitamos a Macro para todas esas cosas que conlleva montar, pues, los cambios estacionales que a lo largo del año pasa un negocio de restaurante, ¿no?, de esto del día, como vamos también con las temporadas. Pues, en eso se ha convertido Macro para nosotros. En este vídeo, os hemos pedido llevar a la esencia del cuerpo de Pepa, lo que, para nosotros, es importante transmitir todos los días en la mesa a nuestros clientes, ¿no?, el buscar, el llevarles al origen y el buscar esos sabores. Esos sabores de la tierra, sabores de la cocina tradicional, totalmente renovada, modernizada, un poco adaptada ahora, no a estos tiempos. Y es lo que queremos transmitir cada vez que un cliente se sienta en nuestra mesa. Y para eso, también hemos involucrado a Macro, a contarles dónde tenemos nosotros, lo que queremos nosotros para hacernos partícipes de nuestro objetivo, de nuestro proyecto, y así ayudarnos unos a otros. La verdad que estoy muy agradecida, estoy encantada de teneros aquí. Me ha parecido un vídeo muy bonito, es muy humano, ¿no?, es muy como soy yo, como somos nosotras, ¿no?, como somos el cuerpo de Pepa y todo el equipo del cuerpo de Pepa que intentamos siempre estar muy cercanos, cercanos es a todos nuestros clientes, siempre dentro de que al final los clientes están sentados y nosotros estamos de pie, somos los que tenemos que atenderles, ¿no? También nosotros trabajamos para nuestros clientes con el eslogan de Macro. Y nada, ahora lo que quiero es que disfrutéis un poco de todas esas verduras, toda esa tierra maravillosa que tenemos, que nos proporciona el poder alegraros y que proveéis nuestra esencia, nuestros tomates, nuestros platos, hechos no solo con el tomate, con otros productos que hemos ido recuperando y que seguimos trabajando. He visto el tema de la berenjena, pero también ya estamos con el tema de las cebollas. Es el siguiente, recuperar cebollas antiguas, cebollas matanceras, todo eso. Y es lo que queremos transmitiros a vosotros y a todos los clientes. Muchísimas gracias a Macro y a vosotros por estar aquí. Que sepas que queremos estar a tu lado en ese objetivo. Y ahora me gustaría agradecértelo con una pequeña sorpresa que te hace Macro y tu familia, porque aquí está en volcada tu familia, que hemos encontrado el hueco, las medidas y todo. Para que tengas un buen recuerdo de la campaña y puedas ponerlo donde tú quieras, una foto de Pepa y sus tomates. Muchísimas gracias. La verdad es que la foto me encanta, es que es muy yo. Y mis tomates, por supuesto. Bueno, creo que ahora es el momento de, si alguno tenéis alguna pregunta acerca de la campaña, estaremos encantados, cualquiera de los tres, en resolveros las dudas. Gracias. ¿Quién se anima? ¿Alguien? Yo. Bueno, a mí me ha encantado, me ha encantado la idea, me ha encantado la filosofía. Mi pregunta es, ¿de dónde ha partido, cómo se os ha ocurrido esta idea que hace tan cómplices, ¿no? A los clientes, a los trabajadores, incluso a los que son clientes del restaurante de hostelería y del propio Macro. ¿De dónde sale esta idea tan bonita? Bueno, como os decía, estamos en un proceso de cambio importante en cuanto a estrategia y llegamos planteándonos cuál es nuestro propósito como compañía, pues yo creo que un par de años, un año y medio por lo menos. Y necesitamos alguna manera de que, y voy a hacer un gesto que mi jefe hace un montón de veces, de metérselo en vena a todos los que formamos parte de Macro. Porque este proyecto solamente puede funcionar si todos y cada uno de nosotros sentimos que no trabajamos para Macro, sino que trabajamos para la hostelería. Entonces nace de, respondiendo a tu pregunta, nace de ahí. Intentar que el propósito sea algo más que un propósito que se escribe, sino de un propósito que lo vivimos entre todos. Bueno, yo creo que hay dos cosas que tú has dicho. Una cosa es poner en valor realmente nuestros clientes que estamos sirviendo todos los días, pero por otro lado lo que dice Chema, la propia transformación de la organización. Porque nosotros tenemos 46 años en España, mucha gente nos ve todavía como una empresa de distribución transaccional y eso ya no es, ¿no? Y esa cultura de estar al lado del hosteler, de conocerla, de la curiosidad de saber cómo funciona, lo que necesita, cómo le podemos ayudar, como los pymes, porque la gran mayoría de la hostelería, el 80% sabéis que son pymes, ayudarles en la modernización, en cosas nuevas, en creatividad en la cocina, en ganar más dinero, en gestionar mejor su negocio, es un tema fascinante y mucho más bonito que pasar latas de Coca-Cola o un filo de urina, ¿no? Y eso hacerlo es a nuestra gente también, y por eso ese slogan de nosotros no trabajamos para Macro, era también un choque cultural para nuestra propia empresa. Chema no lo ha contado, pero el lunes hemos hecho lo mismo que para vosotros y para los clientes y para la comunicación externa, lo hemos hecho internamente. El lunes se nos ha lanzado una campaña a los 3.400 que somos. Entonces la compañía, la campaña, nosotros no trabajamos para Macro, sin decir y sin desvelar lo que era. Entonces había un poco de nerviosismo dentro de la organización, que es eso, nos han vendido, qué ha pasado aquí, hasta que desde el día siguiente, no, no, es que la verdad es que aquí nos levantamos todos los días con las ganas de dar apoyo y servicio a la hostelería que queremos tanto. Gracias. Y tercero, yo el otro día me gusta mucho tuitear y veía como los tuiteros americanos, a veces que nos mandan los tweets con vídeos, pues te enseñan cómo están digitalizando los restaurantes, el mundo tuyo de la hostelería. Entonces me acuerdo que ves ahí el plato, una tableta que te dan en el restaurante, pones en la tableta delante del plato, la realidad aumentada, ves realmente lo que vas a comer en un rato si lo vas a pedir y lo ves como en realidad virtual. Es decir, cosas que dices, Jolín, esos americanos, ¿cómo avanzan, cómo digitalizan el mundo de la hostelería? Y aquí en España, que somos el país de los hosteleros, el país de la hostelería, seguimos con la carta de toda la vida, el menú que tienes que imaginarte lo que van a poner, pero nunca lo ves, y como seas turista ya ni te enteras, ¿cuándo vamos a ponernos al día también en la hostelería digitalizar realmente el mundo nuestro, el mundo tuyo, para que sea como otros países que están avanzando en ese sentido? Y la tecnología ya lo permite, es lo bueno de la realidad aumentada, la digitalización, y es un poquito una pregunta, sugerencia, hacia ti y hacia Macro en este caso, ¿eh? Gracias. Gracias a ti. Bueno, yo creo que era una pregunta a tres preguntas, ¿no? Eran varias, sí, varias. Si queréis, respondo yo a la primera, que es la de los medios y los soportes en los que va a hacer la campaña. Por supuesto, los más importantes y al final son los activos de Macro, o sea, va a estar desplegada por completo en nuestros centros. Además, también va a estar en algunas vallas publicitarias. Hemos salido el jueves en el país, en La Razón, y en algunos medios locales. Va a estar también en digital. Lo hemos mandado a todos nuestros clientes. Yo creo que, bueno, jueves sociales, evidentemente, pero medio interno. Vale, yo creo que con eso... Televisión no, ¿no? Televisión no. Televisión no porque al final intentamos, aunque no siempre se puede, pero intentamos que vaya al canal ORECA. Entonces, aunque en algunos canales es inevitable que el target sea un poco más amplio, pero la televisión, de momento, a nosotros se nos queda grande, porque al final no va a ser el target que está completo. La segunda pregunta, si no me equivoco, era para Pepa, que era el tema de cómo puede ayudar Macro... Sí, con los tomates y las cebollas. Yo voy todas las semanas a Macro. Bueno, nosotros tenemos en la agenda de aquí del trabajo, del equipo, que los miércoles es el día que vamos a Macro. Y ven con dos personas de mi equipo, ¿vale? Entonces, yo tengo mi huerta, ¿no? Tengo mis tomates, mis cebollas, mis berenjenas. Pero yo a eso tengo que añadirle cosas. Entonces, la sal, el aceite. El tomate se ha ido con mucho de esos productos. Tengo que buscar una sal que esté a la altura de ese tomate. Un aceite que esté a la altura de ese tomate. Es donde interviene Macro. Y eso lo tiene Macro. Y si no lo tiene Macro, ¿qué hace Macro para ti? ¿Qué hace Macro para ti? Si no lo tiene. Si no encuentra esa sal especial para tu tomate. Lo consigue, compartimos. Hablamos. ¿Y que tenéis ese diálogo y...? Hay Macro que ofrece esa, no sé si sabes, posibilidad o esa manera de ayudarte. Yo voy a los centros, yo voy al centro de Alcobendas, que es donde yo compro por cercanía. Vamos. El sábado estuve en el aeropuerto. No sé, por ejemplo en las Mercedes, pero todos conocemos el del aeropuerto, ¿no? Y allí ya me encuentro como en mi casa. Porque cada vez que tengo un problema o platos o tengo cualquier cosa, siempre ellos van. Ya, digo, necesito tanto. Y ellos en cualquier Macro de España me lo buscan y lo tengo al día siguiente, dos días o una semana, si puedo esperar. Y si no, pues se hace todo por estar. Es que el problema de retail, normalmente, es que ellos tienen lo que ellos tienen y lo que tú quieres a veces no lo tienen. Mientras que Amazon tiene de todo, el retail español, muchas veces no tiene lo que tú como cliente quieres. Por eso lo pregunto esto. En tu caso, realmente, Macro se acopla a tus necesidades. Esa es la pregunta que yo hago. En mi caso, personal, y en algunos compañeros que tengo, Chef, en este caso, totalmente. Nos rodee de las necesidades que tenemos. En alguna... No, está bien esa, está bien. Evidentemente, estamos lejos de ser perfectos, ¿eh? O sea, nos falta muchísimo por mejorar, muchísimo por crecer, pero nosotros nos queremos separar de ese retail tan tradicional. Ya. Porque, entre otras cosas, esta campaña, y te voy a hacer el link con los compañeros, es que, por suerte o por desgracia, el negocio no es el mismo. Y una persona, si va a comprar para su casa algo y no tiene un bote de tomate, ese día no hace espagueti boloñesa y hace cualquier otra cosa. Ya, pero ya no puedo. Sin embargo, si esa lata de tomate no la tenemos para el cliente que tiene en su carta espagueti boloñesa, le hemos hecho una faena. Entonces, ese tipo de... Y, además, hacemos un montón de dinámica interna en las que intentamos impulgar esa cultura para que entiendan que nuestro negocio, a pesar de que también tiene una caja donde metemos productos, no es exactamente igual que el retail tradicional, porque las necesidades son diferentes. Pero eso nos pasa con el surtido, con el precio, con la atención, con un montón de cosas. Porque los problemas que tienen estos señores no son los que tienen una persona normal para su casa. Por temas, insisto, legales, por un montón de cosas. Entonces intentamos... Yo digo, cada día avanzamos y crecemos, y nos falta mucho por aprender. Pero intentamos estar más cerca e incorporar el surtido, el seguir de los precios de otra manera. Ahora que la tercera pregunta es un tema de digitalización, voy a dejar que la responda Peter, porque estamos trabajando en eso. O sea, hay un montón de cosas que nos hacen diferente, porque al final vamos al cliente profesional, que no es el mismo que el cliente. Tiene una necesidad completamente diferente. De todos modos, perdona, dentro de Macro hay una parte, un departamento que se llama Alma Macro, que es mucho más personalizado. Yo trabajo mucho con él, con el Alma. Son productos, a lo mejor, no son tan comerciales ni para grandes superficies, que están más personalizados a mi negocio o a pequeños restaurantes un poquito más seleccionados. Y ahí la producción no es desbordante, es más pequeña, pero es muy cuidada. Y eso es un poco también lo que a mí me aporta, dentro de Macro, ese departamento que tiene. Se llama Alma Macro. La verdad que es muy, para mí, muy interesante. No lo conocía ese producto, ese servicio. Está bien. ¿Puedo ir a hablar sobre la digitalización? Sí, la primera pregunta que era lista. La primera pregunta que era. Lo hago muy rápido. El tema de digitalización de la hostelería, aunque no es un tema que quien conoce el sector, nos preocupa sanamente. Porque es uno de los últimos sectores de este mundo, y de verdad casi a nivel mundial, que no se ha digitalizado. Que no ha hecho, no sé. Todavía el papel y el boli. Para hoy, de primero tengo lentejas, mascaras, etc. Y para pagar, tienes que levantar la mano. Sí, sí. Un desastre. 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 Y por ahí estamos nosotros, siempre con el afán de eso que decimos, socios de la hostelería. Queremos ser el puente, ¿no? Por un lado hay esas empresas pequeñas, España, españolas, que desarrollan ese tipo de soluciones digitales, tecnológicas, y por otro lado están los teleos que tienen un poco miedo de escuchar al tecnológico que explica su solución, ¿no? Y queremos ser ese puente, ¿no? Ese socio que conecta y dice, mira, Pepa, tengo aquí una cosa para ti, que a lo mejor te puede ayudar, en que tus clientes, por un lado, tienen una experiencia gastronómica superior en tu restaurante, porque este tipo de procesos los simplificamos, y hay otras soluciones digitales que te mejoran en tu gestión de tu restaurante, ¿no? Y esas son las cosas que estamos poco a poco dando a la hostelería, y creo que nos va a todos, todavía hay llevarnos un poco de tiempo, pero es un tema de después de este tsunami. ¿Por qué le tenéis tanto miedo a esa digitalización, Pepa? Tú y los hosteleros de este país, ¿por qué? Lo que dice él, que hay como miedo, reticencia. Sí, hay miedo, yo creo que irá llegando, pero hay mucho, así que es verdad que hay miedo y miedo, sería así porque somos cocineros y propietarios de los establecimientos, somos muy... A ver, queremos controlarlo todo, entonces el control, crees que lo tienes tú, y estamos equivocados, y la prueba está en que se está cada vez más, lo que tú dices, digitalizando y en otros países y tal, pero eso es un miedo, es un miedo nuestro, ¿sabes? Y es un problema nuestro que llegará, yo creo que además cada vez más, aunque yo haga cocina tradicional y esté dentro de una cocina muy sencilla, pero cada vez vamos modernizándonos en cosas, bueno, en cosas de muchísimas, pero sobre todo en el tema digital, ya las reservas online, todo este tema, ya lleva un proceso que va cambiando, y más sobre todo en el barrio donde yo estoy situada, ¿no? Sí, es muy bueno. Financiero, todos los secretarios que ya no... Exigente. Tienes que cambiar, tienes que decir, exactamente, te exigen y tienes que ir cambiando. Yo creo que hay algunas cosas que están como mucho más interiorizadas, el tema de la reserva, porque al final todos los utilizamientos que o te unes o directamente estás desactualizado, pero hay otras que a mí un cliente me dijo una vez, el problema es que, uno, las desconocemos y luego nos da miedo, o sea, necesitamos que alguien nos ayude a digitalizarnos. Y de ahí fue donde nos surgió un poco la idea de, podemos jugar ese papel, y bueno, hoy no se trata de contarlo con mucho detalle, pero por eso está ese programa para digitalizar a la hostelería, en la que, bueno, ya hemos dado algunos pasos, había gente que ni siquiera tenía páginas web, estamos haciendo este año hasta 15.000 páginas web, estamos dando un motor de reserva, pues bueno, gratuito, o sea, estamos haciendo determinadas cosas que van pasito a pasito ayudando a digitalizar el sector. También estamos haciendo un piloto en Barcelona con una serie de startups, o sea, que hay una predisposición o estamos dispuestos a jugar ese papel de nexo de unión entre todas las, no queremos ser la empresa que digitalice, queremos ser el nexo de unión. O sea, hay un montón de startups que están haciendo proyectos fantásticos que pueden ayudar y por otro lado hasta los treros, pueden estar en medio y poder conectarlos, y hacer esa labor de enseñar, mediar, etc. ¿Vale? Simplemente os quería preguntar al Pite o a ti, José Luis, de balance, ¿qué hacéis del tema de digitalización de las percentuales de infusión hasta ahora? Aunque creo que no lo has comentado, no sé si queréis profundizar un poco más, por favor. La digitalización para nosotros tiene tres fases. La primera fase es la más, entre comillas, sencilla, que se llama visibilidad. Y la visibilidad era para muchos costeleros o restaurantes, bares, muchos de ellos, la visibilidad en la red, porque es verdad que muchos de aquellos no tenían un website. En Vale Manolo, en el restaurante de menú en el centro de Castellón no tienen website. Y eso es lo más fácil y lo más lógico de explicar. Oye, si no existe digitalmente, no existes. La gente no te encuentra. ¿Tú crees que es una cosa lógica que deberías tener? ¿De ir a un hostelero? Sí, ya, pero no. Aquí me vinieron a unos chicos para contar y ahora le ayudamos a nosotros gratis. Y estamos a fecha hoy con 10.000 páginas web que hemos dado gratis a la hostelería en España. Y el objetivo, como ha dicho Chema, es hasta el final del año 15.000. Hace un mes hemos conectado a esa solución página web el motor de reservas. Es decir, cada hostelero puede incorporar en esa misma página web o en su otra página web que tiene un motor de reservas automático. Gratuito se lo damos también para que pueda gestionar, por un lado, el cliente, sus reservas en ese restaurante. Dos, que el propio hostelero tiene un motor detrás que le ayuda a gestionar sus mesas. Mesas, SMS automáticos para que avise el cliente. Tienes aquí una mesa reservada a las 9 y media. Vienes, por favor, o si no, dices por favor para bajar el, como se dice, el famoso low-show rate. Y en Barcelona estamos todavía, como ha dicho Chema, con ese piloto con 50 restaurantes donde estamos dando soluciones tecnológicas de diferente tipo para que lo pruebe la hostelería y ver si funciona, no funciona, si dice técnico, funciona para definir al final de este año con qué de estas soluciones vamos a ir en un roll-out, como se dice, y dáselo a las diferentes hosteleraciones en España. Bueno, enhorabuena por la campaña. Quería haceros una pregunta. Seguen en el antiguo macro, no sé si dentro de la nueva estrategia tenéis la parte de compromiso de hábitos saludables, de continuar con eso que conocemos, ¿no? Si hay formación o si sigue habiendo formación para los hosteleros en este ámbito. Sí. Sí, evidentemente, además, es una de las tendencias hacia dónde va el mercado. Y, bueno, hay varios caminos en los que vamos a trabajar. Formación en productos. Bueno, como sabéis, hemos hecho talleres de cómo utilizar el aceite de oliva en todos los centros con nuestros clientes. Entonces, seguimos haciendo ese tipo de talleres. Vamos moviéndonos mucho más hacia lo ecológico, que, como sabéis, es una asignatura pendiente dentro de la hostelería. Estamos también en un proyecto de intentar llevar lo ecológico al sector. El tema de hacer que los productos viajen menos y la huella de carbono también estamos trabajando porque, al final, pensamos que es una de las cosas que, además, hoy les motiva mucho a la hostelería, el trabajar el producto de su tierra. Hace un par de semanas hemos estado en el foro de sostenibilidad que se ha hecho en Bilbao. Y vamos a ser la primera empresa que va a estar apoyando a la Asociación de Rectorantes Sostenibles. Evidentemente, es una cosa que nos preocupa y que vamos a seguir poniendo muchos más proyectos dentro de esta caja, porque no puede ser de otra manera. ¿Más preguntas?